Bienvenidos a un vídeo en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token Shiba, ya que tenemos nuevas declaraciones por parte de Satoshi Kusama y en esta nueva ocasión ha venido a darnos buenas noticias y es que se viene algo interesante, muy interesante según Satoshi Kusama de cara a la próxima semana entonces aquí vamos a ver que es lo que se ha hablado y seguramente pues vamos a ver ese adelantamiento, ese posible anunciamiento de ese proyecto entonces aquí abajo vamos a ver la noticia en la cual pues esta misma mañana puso un tuit Satoshi Kusama en su cuenta oficial y dice gracias por dejarme empujar en silencio durante esta semana, la próxima semana las cosas comenzarán a ponerse interesantes, o sea quiere decir que algo se va a venir de cara a la semana que viene como sabemos Shiba está trabajando en varios proyectos, el metaverso también aún lo están desarrollando de cara a un futuro para que todo esté bien en su sitio también estamos con Shibarium, estamos con los juegos Play to Earn que es lo que vamos a hablar ahora mismo porque parece ser que van a ser esos juegos pero aparte de eso tenemos ShibaNet, tenemos diversos juegos, también tenemos un montón de cosas que se van a venir dentro del token de Shiba y bueno pues como sabemos hay bastantes proyectos que se están desarrollando aunque como siempre destaco Shibarium porque yo creo que Shibarium es lo que va a hacer es lo que nos va a diferenciar de otros tokens y creo que es el proyecto que más va a empujar el precio del token de Shiba pero bueno parece ser que va a ser los juegos de Shiba, ¿por qué? porque fijaros que aquí nos ha puesto otro tuit, de acuerdo, todo esto del día de hoy, o sea todo fresco dice también vi un gran arte de PlayStation Studios para nuestro Shib, bueno el juego para el token de Shiba, dice no puedo esperar para compartir grandes compañeros de trabajo por lo visto pues tiene unos gráficos muy pero que muy buenos porque estamos viendo de que el proyecto lo están desarrollando por parte de PlayStation Studios y también el veterinario desarrollador de juegos William Ball que este es el del juego de Call of Duty por lo tanto tiene que tener unos gráficos bastante buenos y bueno pues aquí por lo visto como decíamos dice señaló que ha visto algunos de los gráficos del tan esperado juego de cartas coleccionables de Shiba y está impresionado con cómo van las cosas en el proyecto, pues por lo visto podría ser este el anunciamiento o bueno adelantamiento del anunciamiento de estos juegos coleccionables del token de Shiba pero como siempre he dicho nos hace falta que saque ya ese Shibarium por favor o sea si está Satoshi Kusama si ve este vídeo o alguno de los que están detrás del token de Shiba pero fuertemente están detrás que oye pues que no hagan caso yo creo que no soy el único que lo dice, lo dice pues el 99% de la comunidad y es que queremos ya Shibarium porque Shibarium como ya he dicho antes nos va a diferenciar mucho de las demás kriptoneas y de los demás tokens que tenemos actualmente en el mercado también cabe destacar que ayer hice un vídeo en el cual os dije lo de asociación con Red Bull que por ahora está en Standby no sabemos realmente qué es lo que hay detrás, si hay algo oficial, hay algo cerrado o no y bueno pues por lo visto de momento hay que esperar y para mucha gente dice que esa asociación no va a producir nada en el precio del token de Shiba, yo creo que sí va a producir bastante de cara a largo plazo, no a corto plazo porque daros cuenta de que si al final esa promoción se va a realizar como publicidad en las latas de bebida energética por ejemplo pues eso va a ser muy bueno porque se va a publicitar el token de Shiba en todo el mundo no solamente en una parte sino en todo el mundo, va a aparecer cada quien que quiera comprar una lata de Red Bull le va a aparecer el logotipo de Shiba Inu y va a entrar a investigar y si Shiba se asocia con Red Bull pues eso también le va a dar un plus por así decirlo, le va a dar un punto fuerte porque la gente va a decir si Shiba es asociado con Red Bull quiere decir que Shiba es un proyecto muy fiable porque lógicamente Red Bull es una marca multinacional muy fuerte y no se va a asociar con cualquier cripto o con cualquier token lógicamente para que no se manche su imagen por lo tanto eso tenerlo pensado, o sea tenerlo en claro que va a afectar muy bien al precio pero ya os digo a corto plazo no sino a largo plazo y bueno pues en teoría también el metaverso que se está pues como ya hemos dicho antes está en sus fases iniciales, bueno ya está más o menos cerrado pero me refiero a sus fases principales para la compra de los terrenos que no sé si queda algún terreno por vender pero bueno por lo visto pues ha habido bastantes ventas dentro de ese metaverso, ha traído bastante beneficio al equipo de Shiba y bueno pues también esto en relación también con las quemas pues esperemos que las quemas se siguen realizando de manera pues adecuada para que se pueda retirar lo máximo posible de tokens de la circulación así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!